Un grupo de científicos cavan un hoyo para extraer petróleo, pero en su lugar despertaron algo que se encontraba dormido hace millones de años. Dale like para que esto no pase en la vida real, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Todo comienza en el mar del norte, exactamente en la tripulación de King Lodge Bravo. Todos los trabajadores estaban preparando para salir e ir a ver a sus familias, luego de un largo trabajo en la plataforma petrolera. Sin embargo, Magnus recibe una llamada diciéndole que no podrán ir por ellos, ya que por alguna razón se les cortó la electricidad y tienen que pasar unos días para arreglarla. Pero de repente la llamada se corta y también las comunicaciones de todo el edificio comienzan a fallar. Por otro lado, vemos que Magnus hace una reunión para anunciar que tienen que esperar para ir a casa. Pero antes de que pueda dar más explicaciones, de repente se corta la energía de todo el edificio. Y al ir a los generadores se dan cuenta que se han descargado casi por completo. Así que Fulmer usa la radio para comunicarse, pero tampoco funciona. Y las cosas se salen de control luego de ver una niebla que cubre todo el edificio. Pero de alguna manera lograron recuperar la energía de la estación, sin embargo las comunicaciones siguen cortadas. Por lo tanto, Magnus manda a Fulmer y a Buzz a arreglar las comunicaciones de la radio, ya que es la prioridad para poder ser salvados. Al subir a la antena todo estaba normal hasta que Fulmer encuentra una paloma con San Pedro. Y de repente vemos que era Buzz de dicha antena y todos se panequean. Fulmer baja y le dice que no tiene nada que ver, ni siquiera vio lo que pasó. Pero no le creen su historia ya que el arnés estaba suelto. Kat lleva a Buzz a la estación médica y lo estabiliza, pero no hay nada que hacer sin suministros. Sin embargo, momentos después, Buzz se despierta y comienza a tener visionas de cosas que se desmoronan bajo el mar. Al mismo tiempo, Lars comienza a reclamarle a Magnus que todo esto es su culpa. Pero Vesta, al ignorarlo e irse de ahí, Lars aprovecha para tomar unos documentos, la cual contenían un proyecto privado de dicha empresa. Al tener esto, hace una reunión con todos los trabajadores y comenta que la empresa le ha estado mintiendo todo este tiempo. Pero mientras estaban en la reunión, de repente cae ceniza como si estuvieran en un volcán. Y para hacerlo más extraño, Buzz aparece y anuncia que es demasiado tarde y ya comenzó. Luego de decir esto, se desmaya y se despierta después en la enfermería y explica que no recuerda nada de lo que dijo. Solamente recuerda que vio algo en la niebla y escuchó un ruido en su cabeza. Pero las cosas extrañas comienzan a pasar dentro de él, pues luego de que Kyle lo pone a dormir, le explica a Ross que las heridas de Buzz de alguna manera se están curando muy rápido. Y al irse a las chicas, Buzz despierta para ver algunas esporas brillantes que trabajan en cerrar sus heridas. Regresando con la tripulación, en la parte de afuera notan unas luces. Y al final descubren que están usando clave Morse solamente para pedir ayuda. Y con todo lo que está pasando, saben que no tardará tan solo unos días. Por lo que Morse decide ir con el cocinero y le dice que comienza a racionar la comida. Y en la enfermería, Buzz se despierta y nota que todas sus heridas están casi curadas. Pero al mirarse al espejo, tiene una visión donde toda la tripulación está destruida. Esto lo asusta y decide ir a otra habitación, pero solamente para tener más dolor, viendo que su cuerpo expulsa su diente de oro. En la tripulación, Ross junta un poco de ceniza para analizarla, y le ordena a todos que se queden adentro. Sin embargo, en otro lado vemos que Leg se cuela a la enfermería para robar un poco de alcohol y emborracharse. Después, quiere tomarse una ducha, pero ahí comienza a dolerle todo el cuerpo, y mientras Leg vomita sangre, nota que sus tatuajes comienzan a desprenderse de su piel. Y poco después, una de las enfermeras llamada Heller lo encuentra, pero ya está con diosito. Kat llega poco después y descubre que su cuerpo de alguna manera está expulsando el material inorgánico, y es por eso que su tatuaje estaba saliendo de su piel. Al mismo tiempo que pasaba esto, vemos que Fulmer al revisar el barco se lastima la mano. Y no le da tiempo para pensar nada más, ya que tiene que huir rápidamente, pues el nivel del mar estaba por subir y tenían que entrar sí o sí. Para la mala suerte, de uno de los tripulantes se encuentra con Vars, quien este último le dice la vida en el agua que comenzó todo. Alwin no lo entiende, pero intenta jalarlo para meterlo con ellos. Sin embargo, al agarrarlo, comienza a expulsar agua de su cuerpo. Algunos de los tripulantes ven la situación e intentan ir a ayudarlo, pero ya era demasiado tarde, y Vars había escapado de ahí. Y todo comienza a complicarse, pues Magnum le informa que el barco fue a ayudar primero a otra plataforma. Y por la parte de Rose, al estudiar la ceniza, se da cuenta que al dejar caer un poco de sangre, confirma que dentro de la ceniza se encuentran organismos. Por lo que inmediatamente va junto con Magnus y Kada a la oficina, y les explica que la ceniza tiene algún tipo de espora parasitaria, quien comienza a buscar huéspedes curándole las heridas, ya que necesita un cuerpo sano. Por lo tanto, deben evitar la exposición a la ceniza y también vigilar a las personas con heridas abiertas. Al escuchar esto, Magnus autoriza a Rose a tomar la muestra de sangre a toda la tripulación, y compararlas con las que tiene Vars. Pero esto está lejos de terminar, ya que uno de los tripulantes ve que la niebla finalmente está desvaneciendo, pero nota que una de las plataformas está completamente destruida. Y para empeorar las cosas, Vars llega hasta la investigación de Rose, y aunque Fulmer trata de detenerlo, él toma su muestra y escapa de ahí provocando que ya no puedan comparar sus sangres. Por lo tanto, toman algunas decisiones, la primera es aislar a Fulmer que tenía una herida, y luego revisar a cada uno de los tripulantes para ver si no tenían heridas expuestas. Y una vez hecho esto, Magnus convocó a una reunión de todos los trabajadores, quien le informa que una vez que se ha desvanecido la niebla, una parte de la tripulación tendrá que limpiar a fondo todo el barco, y la otra se encargará de buscar a Vars. A la mañana siguiente, Rose comienza a investigar sobre las esporas y descubre que las esporas ya habían existido. Se supone que estas esporas eran fosilizadas y deberían haber muerto con los dinosaurios. Sin embargo, al perforar tan profundo, despertó un nido dormido. Y en la parte de afuera, Vars arroja su muestra de sangre al mar, y con su cuerpo curado completamente, toca los tanques de agua y como prueba los llena instantáneamente. Poco después, Herer encuentra a Vars y ese le explica que tiene un recuerdo un millón de años atrás, quien le dijo que necesita defender este lugar. Y si él muere, todos caerán con él. Más tarde, después de una visita de Rose, Fulmer jura que se siente bien y se viste porque quiere ayudar a los demás. Por lo tanto, él, Rose y Herer comienzan a trabajar juntos en la investigación, pero Fulmer inconscientemente comenzó a dibujar algunos círculos como lo solía ser Vars. De repente, Magnus llama a todos a la sala de control, pues descubrió que la presión está increíblemente alta porque Vars está tratando de dañar los dispositivos de seguridad del pozo. Fulmer les dice que no puede quitar el control de forma remota, por lo que tendrán que arriesgarse y cerrar el pozo de forma manual. De este modo, comienzan a usar la Rob Diana, y al obtener imágenes submarinas descubren círculos en la tierra que le recuerdan los dibujos de Fulmer. El Rob se acerca con cuidado a la boca del pozo y lo cierra, lo cual enfurece a Vars porque su plan no funcionó como lo tenía planeado. Por lo tanto, intenta acceder al sistema directamente de la CPU, pero tiene una alarma, y el único que puede deshabilitarla es Fulmer. En otro lado, de repente el teléfono de Ishter recibe un mensaje y el equipo descubre que las comunicaciones han regresado. Inmediatamente, Magnus intenta ponerse en contacto con los guardacostas y Fulmer busca en Google el significado detrás de los círculos. Mientras que Rob busca en el sistema de la empresa algunos contenedores que encontró Harry y que nadie conocía, e encontraron un proyecto llamado Siren, al que nadie puede acceder. Por el lado de K, llama a su esposa para explicarle lo sucedido, pero en ese momento ve la niebla que llega a la ciudad, y ahora las personas de la tierra son quien no tienen electricidad. Esto provoca que la señal de internet se caiga y la guardia no reciba los mensajes de Magnus pidiendo ayuda. Y por otro lado, Buzz usa sus poderes de esporas para conectarse con el cuerpo de Fulmer, quien comienza a sanar rápidamente. Y al hacer esto, Fulmer comienza a escuchar la voz de Buzz en su cabeza, pero él le confiesa todo a Ross quien lo venza para consolarlo. Pero esto provoca que Fulmer tenga una visión de su sufrimiento y la aparición de Buzz pidiendo que se una a él. Así que horas más tarde, cuando Ross revisa a Fulmer nuevamente, solo encuentra una nota, por lo que tanto Ross como Kat van juntos con Führer para encontrarlo en el pozo. Mientras esto pasaba, vemos que la tripulación ve un barco a lo lejos que se acercaba, descubriendo que el barco viene de la plataforma vecina. La tripulación recibe a las supervivientes y Ross reconoce a Kay, un colega que trabajaba en la misma división de la empresa. Y es al llegar, exige que lo lleven a la sala de control de inmediato. Al llegar ahí, Kay explica que la plataforma explotó después de una falla de presión, pero lo que Ross quiere saber es por qué lo enviaron a Kay a la plataforma, pero él se niega a explicarlo. Del lado de la enfermería, Kat estaba revisando un chico, quien le dice que no estaba extrayendo petróleo del pozo, sino estaban enviando algo hacia el pozo. Cuando lo hicieron, de pronto entró la niebla y comenzó a la gente a desaparecer, pero Kay se quedó tranquilo, como si Kay ya lo hubiera hecho antes. Al escuchar esto, Harry investiga dentro de la plataforma para buscar el nombre de Kay, pero pareciera que Kay no existe dentro de los registros. Al avisarles, inmediatamente van junto con ella, y Harry señala un extraño nombre que no estaban los tripulantes antes. Y al abrir la cuenta, hay correos electrónicos quien le dice a la compañía que el organismo ya se propagó, lo que significa que el propósito de Kay era ese y la empresa lo había ordenado. Regresando al laboratorio, Kat le dice a Ross que los círculos que están estudiando se parecen a un árbol, lo que hace que Ross se dé cuenta que así es como las esporas llevan la cuenta del tiempo. Según ella, la brecha entre los anillos marca los cinco principales eventos de extinción masiva, lo que significa que el último anillo se presenta y se está cerrando rápidamente para destruirlos. Por otro lado, vemos que Fulmer finalmente se une con Buzz y James, y tan pronto como llega, comienza a trabajar en desactivar la alarma, pues es claro que quiere proteger a Ross y no quiere que pase lo de su visión. En el otro lado, vemos que Kay llega junto a Codurri, Lars y Mutch, quien comienzan a tener una reunión privada porque están hartos de las malas decisiones de Magnus. Kay los convence diciéndole que pueden detener a Buzz fácilmente con los contenedores secretos, ya que contienen dióxido de carbono. Y lo único que tienen que hacer es ir al pozo y conectarlos al sistema de ventilación, y de esta forma se propagará por toda la plataforma y detendrán a Buzz. Así que una vez escuchado esto, todo el equipo decide ir para ayudarlo, pero al llegar ahí nota que el dióxido de carbono contiene otra substancia secreta, lo cual los hace sospechar pero aún así lo conectan al sistema de ventilación. Y una vez que se ponen máscaras, vemos que James se les acerca y este comienza a temblar, dejándolo en el suelo y poco a poco está con San Pedro, revelando que la sustancia no los detiene, simplemente extermina a los infectados, provocando que James vaya con San Pedro y Buzz y Parn se queden inconscientes. Mientras esto pasaba, Herer va junto con Ross y Magnus contándole todo lo que saben de Kay y van a confrontarlo. Y al llegar con este, este se defiende diciéndole que lo hizo como supervivencia. Pero de hecho de esto, se enteran que Fullmer se encuentra en la parte de abajo, así que sin opciones, tanto Magnus como Ross van a rescatarlo. Ross comparte su máscara para que pueda respirar pero no reacciona. Pero algo extraño sucede, ya que cuando la mano de Fullmer toca el agua con las esporas, este cobra conciencia. Ambos escapan, mientras que Buzz también se despierta y el último anillo se cierra bajo el agua. Por su parte, Magnus interroga a Kay quien le explica que todo esto ha sido política de la empresa. Ellas no quieren perder sus reservas de petróleo y solo quieren seguir perforando para sacar más dinero. Así que le enviaron a él para exterminar la espora y terminar con todo esto y no dejar rastros. Pues él menciona que si no lo detienen ahora, se extenderá por todo el mundo. Magnus le explica a Ross que la idea de Kay es exterminar a todas las personas infectadas, pero Ross no cree lo mismo diciéndole que no terminarán con esto exterminándolas, por lo que trabajará con Fullmer para encontrar una alternativa. Sin embargo, de repente otro terremoto golpea la plataforma, dejando sin opciones tanto Ross como Fullmer más que comunicarse con las esporas. Así que Fullmer intenta comunicarse junto con Buzz y las esporas, solamente para descubrir que las esporas están tratando de desencadenar un tsunami, el cual limpiará todo el océano. Al saber esto, Ross señala que la espora es una red viva y enhebrada, que se encuentra en el lecho marino de todo el mundo. De este modo, todo el equipo va hacia el pozo y encuentra a Navajo orando en una nube de esporas, repitiendo que ya es demasiado tarde y falló. Y aprovechando toda esa conmoción, Kay va directamente al sistema para hacer explotar la plataforma, ya que la empresa también quiere encubrir todo y que no sean ellos quien causaron todo esto. Pero Harish, al escuchar esto, activa todos los micrófonos para que Kay admita todo lo que está haciendo. Pero los terremotos comienzan a empeorar y el edificio comienza a romperse. Y Harish niega a trabajar con Kay, por lo que lo golpea y sale de ahí comenzando la cuenta regresiva. Inmediatamente se dirige al helipuerto, pues llegarán helicópteros para rescatarlo. Pero para su mala suerte, ya lo estaba esperando Lars. Regresando al pozo, vemos que las esporas se comportan de manera diferente, y sin miedo, rosa cerca y la toca. De alguna manera logra comunicarse con la espora, pero antes de que pueda pedirle que coopere con la humanidad, la plataforma es golpeada por un terremoto más masivo que los anteriores, provocando que el equipo tenga que sacar a Ross para evacuar inmediatamente. Y el único que se queda atrás es Buzz para demostrarle a la espora que los humanos también son capaces de dar. Una vez que regresan, todos son evacuados en los helicópteros, terminando la primera temporada con el tsunami arrasando la plataforma. Al mismo tiempo que Buzz se convierte en uno con la espora, dejando todo inconcluso ya que el tsunami se dirige a la ciudad.